La hambre que mi primo no ha, que de apellido se llama Apera, y se trago el carne de identidad. Siempre hay una ilusión para pensar, y al final trabajarás y comerás. Nuestro calpanta se colocará en esos puestos que el gobierno ya ha dado pa' atrapa. Los sin pisapas han crecido un montón, ya vienen a saberlo en la fiesta. Si le da un papelito de tirón, se lía en un trocolón que llega hasta vuelta a tierra. ¡Oe, pásaselo! ¡Oe, pásaselo! ¡Oe, que alucina un bobollón! Dale sin fiel trocolón, que se ponga vacilón. El sacadino en el ascensor, con una rubia le se subió, que le gustaba con gran pasión, toca el botón y se intonizó. A la rubita le emocionó, le subió y baja en el ascensor, pero el botón y se mareó, con la paliza que le pegó. En el primero fue del tirón, en el segundo más le costó, en el tercero ya no aguantó, y al cuarto piso ya no llegó. ¡Oe, pásame lo minacay! ¡Hagame lo minacay! ¡A ver si podía viva! ¡A ver si podía viva! ¡Alguien no tan medio calmo! ¡Alguien no tan medio calmo! ¡El Dios se quería pelar! ¡El Dios se quería pelar! Como no tiene cabeza, el barbero de verdad, tuvo que actirar una vepa, para poderlo pelar. ¡Oe, qué barbaridad! ¡Oe, qué barbaridad! Se tarda más en pelarlo, que pinta la caquedra. ¡Nos vamos! Porque estos dos, se llevan ya, José el Solbato, los llevan a la prisión, por violador, del primer grado, el detective de Cuyo, que en un arrebato coñó, y a esta mujercita la vio. ¡Otra del olor de lujo, y aunque el lío se terminó, ya nadie discute que es un señor! ¡Y ahora ya se acabó! ¡Coco lo veremos! Se da un mundo de ilusión, de alegría y de color, ¡Se acabó el tebeo! ¡Cantabá, cantabá! ¡Cantabá, te quiero! ¡Coco nuestro cantabá! ¡No hay ninguno de verdad! ¡En el mundo entero! ¡En el mundo entero!